Córdova cosmética, dinámica, capacidad profesional y constancia en el desarrollo de una visión. Córdova cosmética, pasión por sus ideales. Corrientes 429, Córdova. Errores de moda y belleza que nos hacen envejecer. Bronceado fascinante. Las mujeres solemos mantenernos bronceadas todo el tiempo para dar un toque más fresco y juvenil. Como queriendo decir, mírenme, acabo de ir a una playa caribeña. Sin embargo, solo fomentan el envejecimiento prematuro de la piel. Los rayos ultravioleta del sol causan estragos en las células de la piel, rompiendo las fibras de colágeno que ayudan a mantener su elasticidad y apariencia flexible. Además, pueden causar cambios en la pigmentación y manchas oscuras permanentes. ¡Atentas, chicas! Olvidarnos del cuello, manos y pecho. Aún cuando estemos usando protector solar en la cara todos los días, lo más probable es que estés descuidando otras partes del cuerpo. Tus manos, el cuello y el pecho también están expuestas al sol y las mujeres tienden a olvidarse de la protección de la misma manera que hacen con su cara. Un bloqueador, una crema hidratante diaria, también pueden mantener la piel sana, suave y joven. Ropa apretada o suelta. Los extremos en ningún caso son buenos. Si es demasiado apretado o demasiado suelto, demasiado corto o demasiado largo, puedes llamar la atención negativamente. Si eres mayor, usas una minifalda de leopardo ceñida y te sientes bien, entonces te verás bien. Ojo, ojo, ojo. La edad es la que tienes. En cambio, si la usas porque crees que te hará lucir más joven y claramente no te sientes cómoda, entonces todo el mundo lo notará. Pon especial atención a la hora de elegir tu look. Lápiz labial muy oscuro. Unos labios bien definidos pueden ayudar a resaltar nuestras características, pero uno que es demasiado oscuro o demasiado brillante puede simplemente llamar la atención sobre las líneas de expresión. Mejor comienza con el delineador de labios y el uso de un tono neutro agradable que es solo un poco más audaz que el color natural de tus labios. Muchas mujeres están realmente atrapadas en la idea de utilizar siempre el lápiz labial oscuro. El brillo da una apariencia más juvenil, suave y sensual. Llegó el momento de hacer la primera pausa en Estilosas, pero quedate ahí porque se viene un desfile espectacular con vestidos para ir a la playa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!